Con la caída del muro de Berlín en 1990, que inició el colapso de la Unión Soviética Comunista, Fidel Castro y Pulula Isilva crean el Foro de Sao Pablo, una mafia continental que a base de fraudes usurpa el poder en muchos países como Venezuela y Nicaragua. Yo he hablado con el presidente Petro. El problema es que Maburro se robó la gallina, la mató y se la comió. Mas el problema es que dejó por ahí las plumas. Maburro debe una explicación. Ahora, él dice, no se robó nada. Hay que repetir las elecciones. A ver, parcero, aquí lo que hay que hacer es un gobierno de cohabitación. Nuevas elecciones libres. Maburro puede darle un carguito a Edmundo y a la María Corina y así nos evitamos viniendo venezolanos a Colombia, que ya es una berraquera. Este tal foro solo ha sido la cara ejecutiva de grupos terroristas, narcotraficantes, que a través de discursos populistas tomaron el poder en muchos países, llevando a una mayor miseria y a éxodos masivos por la persecución política. Brasil no puede darle la espalda a sus amiguitos del foro de Sao Paulo y el Maburro es miembro de esta mafia de países zurdos. La izquierda no podemos dividirla más. Maburro es un man de la mafia de Sao Paulo. Hay que hacer otras elecciones para que lo vuelvan a elegir. Y es que esta mafia que en Venezuela ha ensayado su último fraude utiliza los mecanismos de la democracia representativa para atornillarse en el poder, con promesas de instalar paraísos terrenales, han creado una mafia de multimillonarios que han esclavizado a la gente, robándole todos sus derechos y recursos. El torpe dictador Maburro y los impresentables dictadores El Bachi y La Chamuca son solo las patéticas caras del cáncer regional llamado Foro de Sao Paulo que hay que erradicar para que nuestros pueblos vuelvan a tener una verdadera independencia. Yo quiero respeto a la soberanía, a la soberanía del gobierno Maburro, claro. El Maburro es un burro, pero es nuestro burro, el burro de Sao Paulo.